Hola, mi nombre es Marco Somanas, maestro charcutero, y hoy vamos a elaborar una excelente porcheta, crocante por afuera, tierna por adentro. Quédate para ver esta receta. Para hacer esta porcheta tipo italiana, vamos a utilizar una panceta de cerdo. En la receta tradicional de una porcheta se suele utilizar inclusive el lomo. Acá nosotros vamos a quedar con la parte de la panceta, porque es una porción o un corte de carne que tiene un entreverado muy bonito y un sabor inclusive mucho más jugoso. Ok, fíjense que tenemos nuestro corte de panceta ya cuadrado. Esto lo podemos conseguir así en la carnicería. Vamos a trabajar nuestro Keber H1 en modalidad clásica, a una temperatura de unos 150 grados para luego subir a 200 grados y conseguir que el cuero se sufle lo más posible. Ahora, lo primero que vamos a hacer es separar el cuero de la carne para conseguir esa cubierta extra de cuero que va a enrollar nuestra pieza cuando la tengamos ya bridada completamente. Yo lo que les recomiendo es que separen la mitad del cuero, que se pueda plegar. Ya con eso es más que suficiente. Una vez que separamos el cuero de la carne, conseguimos esto, que es ahora como un libro, ahora lo que vamos a hacer es sacar un poco de manteca y reservarla para sacar el aceite de esta y utilizarla en nuestra receta del lechón para conseguir una cubierta mucho más crocante y barnizada. Ahora, al separar el cuero de la carne, podemos conseguir hacer esto, que es envolverlo y cubrirlo totalmente con el cuero. Mientras tanto, vamos a reservar nuestra brocheta y vamos a preparar el aliño que le vamos a colocar, que tiene romero, ajo, sal gruesa, pimienta gruesa y un poco de aceite de oliva. Entonces, lo primero es unos dientes de agua, aplastamos la cabeza y sacamos unos cuatro, los más grandes. Ahora, con un cuchillo los aplastamos y los pelamos directamente a un mortero. Ahora, vamos a utilizar igual romero. Agarramos unos tallos y los deshojamos. Sal gruesa. Pimienta negra. Y aquí tenemos nuestra mezcla de especias para alinear nuestra brocheta. Ahora, con el cuchillo, vamos a hacer algunos cortes sin ningún orden en específico. Esto es para que penetre el ajo, el romero, la sal, la pimienta negra. Alineamos un poco con sal por todos lados. Ahora agarramos esa molienda que hicimos de ajo, romero, la repartimos bien y por debajo del cuero. Y vamos a bautizar con un poco de aceite de oliva. Por adentro y por debajo del cuero. Ahora sí, masajeamos. Masajeamos. Ya una vez que tenemos la brocheta acomodada, vamos a bridarla. Y el bridado es algo extremadamente importante porque nos permite mantener la forma de nuestra brocheta. Entonces, aquí voy a utilizar dos tipos de hilo, uno blanco para dar el soporte principal y después uno bicolor más decorativo para tener luego emplatado una presentación bien limpia. Amarre de carnicero. Fíjense que yo lo que hago es colocar solamente tres bridas principales y ya después con la roja, con la bicolor, vamos a hacerla detallada. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, el bridado también nos ayuda a sacar porciones de brochetas. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve personas pueden comer de acá. Ahora nuestra brocheta la vamos a trasvasar a un gastro, ¿no? Podemos retirar la tabla. Entonces, lo que vamos a hacer es cubrirla con papel aluminio y con eso lo que vamos a conseguir es que la brocheta se cocine de manera pareja, esté mucho más rápido y conseguimos que el cuero pierda gran humedad al cocinarse prácticamente al vapor. Después, cuando ya haya llegado a una temperatura de alrededor 68 grados, lo vamos a destapar y vamos a subir nuestro KBRI H1 a unos 200 grados para conseguir que el cuero se gratine y se sufle. Con eso, por supuesto, conseguimos la máxima crocancia ya en los últimos puntos de temperatura para sacarlo a unos 75 grados y tener una brocheta exquisita. Ok, muchachos. Ahora nuestro KBRI está a 160 grados. Tenemos nuestra brocheta ya cubierta. Vamos a llevarla. Ya han pasado casi dos horas de que colocamos nuestra brocheta en el KBRI. Es hora de sacarla y ponerla a suflar el cuero. Ahora sí, vamos a sacar el papel aluminio. Vean cómo se ve esta porcheta. Vamos a tomar la temperatura interna. 73 grados. Ideal para seguir en la cocción. Ahora la vamos a sacar del GENE y la vamos a colocar directamente sobre la rejilla del KBRI y vamos a subir la temperatura a unos 200 grados para que el cuero sufle y se ponga muy crocante. Para que no bote tanto humo con el aceite vamos a colocar un gastronom para que lo recoja todo. Luego de media hora a 200 grados nuestra porcheta está más que lista para dejarla reposar. ahora se recuerdan los hilos bueno sirven de referencia para cortar nuestra porcheta jugosa dos horas y media nos demoramos en hacer esta increíble porcheta el olor a romero ajo el aceite de oliva este cuero crocante está increíble antes de probarlo seguirnos en nuestras redes sociales de KBRI grills en nuestro canal de youtube y por supuesto en mi cuenta personal de instagram yo me caqué con esta porcheta que vamos a probar nos vemos en una próxima receta